¡Suscríbete al canal! El amor que le dan a los videos, bacán hermano A la gente que le gusta la reacción y deja su comentario ahí Bacán O sea, siempre saludamos a esa gente hermano Que es bacán con los videos Y eso, no olviden suscribirse al canal Mi gente, Cesa Music en la casa Cesa Music ahí en Youtube Pa, con X al final Y en Instagram hermano, si quieren seguirme Y compartir algún videito que estén sacando O que ya haya salido Ahí en Cesa Music con X igual hermano Aquí van a estar Cesa Music aquí abajito Así que para que le den todo el corte Ya hermano Nos vamos a ir con un videito Que nos mandaron por Instagram un brother El temita se llama No es normal No sé de qué se trata la verdad Espero que sea un videito Así que eso Esto se llama Esto se llama No es normal hermano De Meme Es mate 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 las Mate las Parece que se llama el brother Así que eso Esto se llama No es normal Mate las hermano La casa La fucking casa Así que vamos a ir a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chea Ha sido un videito hermano No es normal No es normal Que bonita está Oh a ver Esto es como pa' mí Esto que está pasando Pa' mí no es normal No es normal Que de más sin estas cosas El mundo color de rosa Que dentro del estómago Yo siento mariposa Que me haya enamorado Tremenda diosa Y yo solo No es normal Que te haya enamorado Mujer hermosa Y te quedes conmigo Independiente Todas las Ah este romantiqueo A ver De nuevo hermano Esto Esto No es normal Que de más sin estas cosas El mundo color de rosa Que dentro del estómago Yo siento mariposa Que me haya enamorado Tremenda diosa Y yo solo un mortal Que está mal Toda su vida es desastrosa Esto es normal Que te haya enamorado Mujer hermosa Y te quedes conmigo Independiente Todas las cosas Nos hace la gente Que es venenosa Yo contigo Me siento seguro Quiero que tú seas mi esposa Ellos somos más que iguales Somos almas gemelas Que se juntan Y comparten tiempo Aunque el tiempo vuela Tocos Me hacen sentir mariposas Que abren su bala Y despegan en una pradera Que vayan a desfelices Y hay que cosas buenas En un valle que Llueve flores Enamores Que van a fallecer Y ahí te apuraste mucho Y ahí te apuraste mucho Y ve rellenar Hermano Y ahí te apuraste Por mano Tenís que ir fluyendo Con la pista Por no te apuriste En un valle que Llueve flores Enamores Que van a fallecer No es que yo te falle Vaya a dejar de querer Solo me puesta a creer Abre tu bala Y empieza a volar No quiero depender Emocionalmente en ti Yo tampoco quiero Que tú Eso hermano Mami solo quiero ser feliz Darte lo que tú mereces Y yo no sé Amor de ti No quiero depender Emocionalmente en ti Yo tampoco quiero Que tú Dependa a mí Mami solo quiero ser feliz Tenía el cuaderno todo roto Pero hermano No podía ver Solo quiero ser feliz Darte lo que tú mereces Y yo no sé Amor de ti Está todo roto El cuaderno ahí Hermano Esto Bueno hermano Para dejar el tema Esto es horrible Vale Vale No hace la gente Que venemos Yo contigo Me siento seguro Quiero que tú Seas mi esposa M.A.T. L.A.C.T. Matela Magna Matela Esa vibro Oh el bacán We Oh a ver A ver Venme a esa parte Lírica bonita Magna Todos somos M.A.C. Iguales Somos Almas Gemelas Que Oh Bacán Hermano Bacán Hermano Esa Bacán Bacán Mi bro Le diste todo el corte Y guiaste todo triste Ahí Oh Oh El camarógrafo se peló ahí A ver A ver Se movió Es hermano Acá Puro romantiqueo Matelas ¿Qué onda? ¿Qué onda Hermano? ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda? El camarógrafo estaba curado O creo A lo mejor Se está grabando Por mismo Hermano Sí, parece que Se está grabando El brother A ver Sí, mira Se está enfocando El zapato Ah Las luces Bueno Hermano Esto es No es normal Hermano De Matelab Así que para que lo vayan a escuchar ahí Le den su corte Le den su apoyo Le dejen su like ahí hermano En un comentario Por último Que van de parte del Sesam Music Hermano En la casa Ahí le dejan Vengo de parte del Sesam Music Pa, 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 pa Bacán Ahí por último hermano Para que le escriban algo Déjenle su corte ahí al brother Si no quieren escribir nada Puta No importa Pero déjenle su like ahí al brother Bacán hermano Matelab Me había mandado el video Hace cualquier rato hermano Hace cualquier rato Y justo Me hablaba cuando yo estaba Estaba en la pega Así que Yo le decía Hermano ¿Sabes qué hace me acordar? Y Y nunca me hacía acordar Cuando estaba con descanso Y cuando volvía a la pega Ahí me mandaba un mensaje Y me decía Oye hermano Acuérdate de la reacción Ya hermano Estoy en la pega Así que nada Por mano Ahí salió la reacción Dale tu corte nomás Aunque me hablí Una semana después Que yo te diga Que me hablí Pero no importa hermano El temito estaba bacán Le diste todo el corte romantiqueo Ahí Y eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Sigan apoyando a los cabros hermano Sigan dándole su corte Ahí con los brothers Te lo dijo Cesa Music en la casa No olviden suscribirse al canal hermano Cesa Music aquí abajo Cesa Music en la casa Activen la campanita hermano Denle todo su color Para que les lleguen Todas las video reacciones Y eso Dejen su like Comentario Y si no les gustó el video Dejen su dislike ahí Y le dan su color Igual no Así yo acepto todo hermano Si aquí en esta vida No todos somos perfectos Así que Eso No a todos les puede gustar Las reacciones Y algunos sim Así que eso Siganme en Instagram hermano Cesa Music Ahí si quieren mandar algo Yo de repente me demoro Un poquito en contestar Pero contesto igual Así que eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Nos vemos Para la próxima Se lo dijo Cesa Music en la casa Perro Chao Wow